Está en mi cartera Chao Chao que no sirven Botella Saco primero la gafa Una carterita De tarjeta Darieli ¿Qué es eso? Dame ¿Qué es eso? No, no A la boca no Darieli Dame La cartera era de Aldo Es de Aldo La tienda Aldo Darieli Mira Toma Toma No No A la boca no No A la boca no Ya Bueno Ing